De las cenizas a la esperanza, una incansable labor en Viña del Mar. Las llamas devoraron gran parte de la población de Viña del Mar. Un infierno en la tierra que dejó un rastro de destrucción y dolor se extiende por la ciudad, donde más de 132 personas perdieron la vida, mientras que decenas resultaron heridas y otras tantas permanecen desaparecidas. Casas en ruinas, vehículos calcinados, campos de cultivo reducidos a cenizas, un panorama desolador que refleja la angustia y el dolor de miles de personas que lo perdieron todo. Los habitantes de Viña del Mar han visto con profunda tristeza cómo en poco tiempo el fuego ha consumido todo lo que con tanto esfuerzo han conseguido a lo largo de muchos años de trabajo. Desde el primer momento, el equipo de voluntarios de la ONG Remar en Chile se movilizó con recursos para brindar ayuda y auxilio a los damnificados de este desastre. Camiones cargados con agua potable, alimentos no perecederos, ropa, mantas y colchones se abren paso entre las calles devastadas llevando consigo un mensaje de aliento y solidaridad. Las manos solidarias de Remar se extienden para socorrer a tantas personas que necesitan de toda la ayuda, niños, hombres, mujeres, ancianos, familias completas que se han quedado sin un techo donde refugiarse y sin recursos para alimentarse y seguir adelante. En el puesto de Remar Sos, en la zona del desastre, la solidaridad se hace presente cada día. Los voluntarios de Remar Sos, en Chile, reparten cientos de platos de comida caliente, preparan diariamente desayuno, almuerzo y cena y además comparten una palabra de aliento para reconfortar el alma en medio de una ciudad que se ve sumida en el caos. Los voluntarios de Remar en Chile comparten cada día con cientos de personas que, a pesar de haberlo perdido todo, no se rinden. Familias que se unen para reconstruir sus viviendas y sus vidas. Desde la sede de Remar Sos también se preparan actividades para los niños, área de juegos y recreación para los más pequeños, con el objetivo de que sus días sean más llevaderos y fáciles de enfrentar, consiguiendo sonrisas de esperanza en medio de tanta destrucción. Viña del Mar se levantará de las cenizas, pero el camino hacia la recuperación aún es largo y complejo. Te invitamos a ser parte de la esperanza. Con tu ayuda puedes marcar la diferencia en la vida de miles de personas. El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. Salmo capítulo 9 versículo 9